La familia de Fernando Villavicencio denuncian al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, por los hechos en los que pierde la vida el candidato Villavicencio cuando salía de un mitin en Quito. Así lo anunció su abogado, indicó que no hubo medidas necesarias para poner a salvaguardar la vida del político ecuatoriano. Y el gobierno de Lazo también en las últimas horas rechazó estas acusaciones por parte de la familia del candidato, mientras que por otro lado, a solo dos días de que se realicen las elecciones generales en el país, se registran nuevos incidentes. ¿Cómo puede ser posible que el comandante Salinas esté diciendo en medios de comunicación que existieron tres anillos de seguridad? Por favor, ¿quiénes pueden creer? No hubo inteligencia previa en el coliseo, no acordonaron la zona. Se saben que las demandas de la familia de Villavicencio también fueron puestas en contra de varios ministros que hacen parte del gabinete de Lazo. Según lo ha comunicado por parte del gobierno en las últimas horas ante las acciones de la familia de Villavicencio, ha publicado el gobierno ecuatoriano que expresa su total rechazo a las denuncias tanto por una parte de la familia como por otra de un candidato a la Asamblea Nacional y solicitan que no se politice el caso y que se permita al sistema de justicia avanzar con las investigaciones. Ayer ya todo el mundo terminó los cierres de campaña electoral en el Ecuador. Precisamente ayer en Durán el candidato del movimiento ADN, Daniel Novoa, hizo una denuncia que habrían atentado contra su seguridad. Sin embargo, el comandante de la policía, Fausto Salinas, ha dicho en las últimas horas de que no existen indicios de que esto haya ocurrido con el candidato y que le enviaron unidades para corroborar cualquier intento de lo denunciado por parte de Novoa allí en Durán. La policía envió unidades a comprobar primero que no exista ningún inconveniente con la caravana, con la seguridad del dignitario y segundo al sector y cuando llegó al sector no había ningún incidente reportado ni tampoco ningún incidente que se mantenga en el lugar. En las últimas horas se conoce que el presidente de los Estados Unidos quiere reunirse con Kim Jong-un aún sin previas condiciones. El informe dice que el presidente Joe expresó su disposición para una reunión personal con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El tema principal de las conversaciones propuestas es la desnuclearización de la península de Corea y esta posición fue expresada por un alto funcionario del Salón Oval. Según la administración de Estados Unidos, está dispuesta a entablar un diálogo sin condiciones previas, sin embargo, aún se desconoce la respuesta por parte de Pyongyang a esta propuesta. No respondieron positivamente a esta propuesta, pero sigue vigente y estamos listos para sentarnos y negociar sin condiciones previas, dijo John Kirby, secretario de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en una entrevista con Kyodo. La propuesta de Biden atestigó al deseo de Estados Unidos de encontrar formas de resolver la crisis nuclear entre la península de Corea y mejorar las relaciones bilaterales entre los países. Otra de las noticias que toma relevancia en las últimas horas. Muchísima atención porque la sede ha puesto fecha para una intervención militar en Níger. Según el contexto de la noticia, dice que la opción militar no es la más deseable para la CDAO, pero se ve obligada a hacerlo debido a la intransigencia de la Junta Nigerina, afirman desde la organización. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO, reveló este viernes que ya ha fijado una fecha para la intervención en Níger, donde a finales de julio las fuerzas militares del país anunciaron la destitución del presidente electo Mohamed Basom. Ha dicho la organización que estamos dispuestos a intervenir en Níger cuando se dé la orden. Se ha decidido el día de la intervención militar, pero no vamos a revelar cuándo será, dijo Abdel Fataú Musa, comisario de Asuntos Políticos y de Seguridad de la organización. La CDAO inició así la activación de la fuerza de reacción y ha dicho que la opción militar no es la más preferida, pero se ve obligada a hacerlo debido a la intransigencia de la Junta Nigerina. Además, Musa remarcó que las sanciones también están sobre la mesa. También pedimos la liberación del presidente legítimo y de su familia y de los miembros de su gobierno que están secuestrados, declaró Nuestras Puertas Están Abiertas, pero no vamos a entablar un diálogo interminable, advirtió. En este contexto, justificó las medidas explicando que lo que sucede allí en Níger es parte de una serie de clubes de Estado en la región a los que la CDAO trata de poner fin. Mientras tanto, el portador del secretario general de la ONU, Estefan Dujarri, declaró en una sesión informativa celebrada el viernes que el enviado especial de la ONU para África Occidental y Sahel, Leonardo Santos y Mao, viajaría a Níger para discutir con el poder militar las perspectivas de una resolución de la crisis en el país. En las últimas horas, la inteligencia de Estados Unidos cree que Ucrania no alcanzará el objetivo clave de su contraofensiva, según está publicando el The New York Post. El fracaso podría ser que los aliados de Kiev cuestionen la operación, tras haber invertido decenas de miles de millones de dólares en apoyar a las fuerzas ucranianas. La comunidad de inteligencia del norte cree que el objetivo de la contraofensiva, la toma de la ciudad clave sudororiental Melitopol, no será alcanzado, obstaculizando así el propósito principal de cortar el puente terrestre de Rusia con Crimea antes de fin de año. Según personas familiarizadas con la previsión clasificada, revelaron a The New York Post, por ejemplo, en la NBC, que Ucrania se centra en una batalla de narrativas mientras estanca en la contraofensiva. De acuerdo con las fuentes, tal fracaso podría ser que los aliados occidentales cuestionen la operación, tras haber invertido millones de millones de dólares en apoyarlas con equipos occidentales. Los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato creen que las tropas ucranianas no conseguirán avanzar hasta Melitopol y quedarán a kilómetros de la ciudad. Por su parte, la oficina del director de inteligencia nacional declinó a hacer comentarios oficialmente. Recientemente, el presidente ucraniano Zelensky mantuvo una reunión cerrada pero productiva con líderes principales militares y británicos, afirmando que Occidente estaba preparando nuevos paquetes de ayudas militares para Ucrania, incluidos los sistemas de defensa aérea por parte de la Alianza. En las últimas horas se conoce que Estados Unidos permitió que Dinamarca y los Países Bajos transfieran aviones F-16 a Ucrania. La administración de Joe confirmó la información de que el Norte, junto con sus socios, considera la transferencia de aviones de combate F-16 a Ucrania desde terceros países. Este paso considera en el contexto del fortalecimiento del apoyo militar a Kiev, en contexto del agravamiento de la situación en la región. Además de esto, el representante del Norte destacó que el proceso de entrenamiento de los pilotos ucranianos con estos aviones de combate comenzará en un futuro próximo. Los detalles del programa de entrenamiento y el momento exacto de su inicio aún no se han especificado, pero según la fuente, el entrenamiento de pilotos comenzará relativamente pronto. Anteriormente se había estimado que Ucrania recibiría hasta 50 aviones de combate F-16, sin embargo, es probable que las entregas se realicen en lotes pequeños. Según está diciendo Avia.prom, Occidente entiende que enviar casas a Ucrania con disiduría al hecho de que todos ellos pueden ser eliminados con un ataque con misiles. La entrega de 12 aviones de combate se garantiza su capacidad para colocarlos en los aeródromos militares con relativa seguridad, destacan los editores del diario Avia.prom. Y vamos a avanzar con más información. El presidente López Obrador de México respondió a Estados Unidos tras solicitar un panel de controversia sobre el maíz transgénico. El presidente del país azteca, Andrés Manuel López Obrador, este viernes celebró que el gobierno del norte solicitó formalmente la instalación de un panel de controversias, mecanismos del tratado comercial de estos países con Canadá, para resolver las diferencias en torno a la regulación mexicana sobre el maíz genéticamente modificado. Entonces, qué bien que están ahora impugnando un decreto nuestro para que no utilicemos ese maíz en el consumo humano, porque esto nos va a permitir en este panel presentar pruebas y hacer propuestas. López Obrador en su conferencia matutina dijo, nosotros lo que hicimos, y es por lo que se inconformaron, es emitir un decreto para que no se use maíz amarillo, que nosotros consideramos transgénico en el consumo humano, dijo el presidente López Obrador. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que formemos un grupo conjunto de investigadores para conocer a ciencia cierta si se trata de maíz transgénico y si causa daño o no. Recordemos que el 13 de febrero la Ejecutiva de México publicó un decreto ordenando a las dependencias a que se abstengan de adquirir, utilizar o distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado, así como grifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo para cualquier uso. A la salud, nosotros sostenemos que sí, y no estamos violando el tratado, porque en el tratado se establece que cuando hay estas diferencias se puede acudir a los panes. El gobierno mexicano de esta forma justificó la medida para salvaguardar la salud del medio ambiente sano y la seguridad y autosuficiencia alimentaria. Posteriormente, la secretaria económica explicó que el decreto también buscaba preservar la tortilla que sea elaborada con maíz nativo para conservar la biodiversidad de las más de 64 razas de maíz que hay en el país, de los cuales 59 son endémicas. A raíz de esta disposición, la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos solicitó a la secretaria de México que iniciara consultas técnicas para abordar la medida. Como no se llegó a un acuerdo, Estados Unidos notificó a México que establecería un panel arbitral para resolver la controversia en virtud del capítulo 31. El gobierno de Joe manifiestó que el decreto contiene disposiciones y que no serían compatibles con el capítulo 2 al acceso de mercados y 9 medidas sanitarias y fitosanitarias. Por su parte, la Secretaría Económica aseguró que defenderá la posición mexicana para intentar demostrar que la regulación nacional es consistente como los compromisos suscritos en el TMCE y que las medidas impugnadas no tienen afectaciones comerciales. Qué bien que estén ahora impugnando nuestro decreto para que no utilicemos ese maíz en el consumo humano porque nos va a permitir este panel presentar pruebas, fue lo que dijo en las últimas horas el presidente López Obrador. Tras la solicitud del Norte, ahora se revisará una etapa para designar miembros que integrarán el panel de controversias. Los panelistas deberán emitir un calendario del desarrollo conforme a los pasos previstos en el propio tratado y se calculará la decisión del panel que se pueda dar a conocer. En el transcurso del 2024, explicó la Cartera Económica de México. Por su parte, López Obrador adelantó que el gobierno mexicano acata la resolución del panel una vez que se presenten las pruebas y se desahogue todo lo que su administración argumenta para justificar la medida.